No mi amor no me abandones mi vida yo te lo ruego Te lo pido por favor que lo pienses un momento Si tu regresas mi amor no te haré ningún reproche Solo amándote estaré mi vida de día y de noche No me desprecies y no me dejes que yo no puedo si tu no vuelves No me desprecies y no me dejes que yo me muero si tu no vuelves Sabes que sufro por ti y olvidarte no he podido Que siempre pienso en ti y es por eso que he sufrido Si tu regresas mi amor no te haré ningún reproche Solo amándote estaré mi vida de día y de noche No me desprecies y no me dejes que yo no puedo si tu no vuelves No me desprecies y no me dejes que yo me muero si tu no vuelves No me desprecies y no me dejes que yo no puedo si tu no vuelves No me desprecies y no me dejes que yo me muero si tu no vuelves No me desprecies y no me dejes que yo no puedo si tu no vuelves No me desprecies y no me dejes que yo me muero si tu no vuelves No me desprecies y no me dejes que yo me muero si tu no vuelves Que yo me muero si tu no vuelves